En esta rueda, en tu mano, de mis venas estiladas, Lila en liga, malveca en servilleta, Tinta en tinta, gasta escaparada en triazo, Tinta en vida, postriazo. Gracias. Voy a leer uno más y ya. Poema 8 Yo te amo en todo el bar y en todo tiempo. Te amo, porque soy jaguar en el tormento de tu pena. Y si en la paz de los días o en la agitada espera de mañana, Cale por tu borda aliada la tristeza que rompe tu silencio de mieles, Yo te voy a amar a un del tiempo en todo tiempo. Si en la soledad de tu ojo apaciguado encuentro, El color de la lluvia, el olor de un verano atragantado de muertes, Yo te voy a amar a un del tiempo en todo tiempo. Como una lluvia que consabra el olor de los jazmines, Caigo sin ser visto. Por todos los hoyosos de tu pena sin ser visto, Y acomodo mi cuerpo. Yo te amo en todo el bar y en todo tiempo. Bueno, quería leerles algunos poemas de un libro que va a salir muy pronto Con el sello de Santiago Espén, La Carta de Oliver. El libro se va a llamar Diario de la Nuez Y está dividido en dos partes, dos reinos, vamos a decir así. Uno que es el reino vegetal y el otro que es el reino animal. Me llama la atención porque han sido nombrados animales y plantas previamente, Así que creo que es una linda secuencia. Cada una de las sesiones tiene un poema extenso que la abre. No voy a leer esos poemas porque me llevaría mucho tiempo. Voy a leer algunos poemas que son más breves. Y voy a leer también dos secuencias de poemas muy cortitos Que no llegan a ser haikus formalmente por la cuestión de las sílabas, Pero que tienen un poco el espíritu del haikus porque son poemas de tres versos cada uno Y que forman de alguna forma un recorrido, una continuidad, una secuencia. Voy a empezar entonces con un poema del reino vegetal Que habla sobre los liquidámbares El poema se llama Líquido ámbar y dice así Al atardecer, en el último lugar donde brilla el celeste Cuelgan las sombras redondas como estrellas negras de una noche clara Los frutos del liquidámbar tintinean al viento como cascabeles sin sonido En su interior hay semis cladas como insectos inmóviles Apenas si se ven en otoño, opacados por el rojo de las hojas Resisten el invierno, silenciosos, aguardando la promesa de la primavera Cápsulas pequeñas como orizos, cabezuelas globosas, equinadas, leñosas, morenas a negro brillantes ¿No saben que su paciencia colgante sirve en invierno de alimento a ardillos y aves? Cuelgan las sombras redondas donde brilla el celeste de una noche clara Como estrellas negras al atardecer en el último lugar Quería seguir con la secuencia de poemas vegetales, la secuencia de poemas cortos Son todos poemas muy cortitos y deberían leerse como un continuo Dicen La flor de loto abre sus ojos si la noche la intriga El paraíso eleva sus ramas al cielo como de áreas Parches de luz se cuelan por las ramas hacia el asfalto Jimbo Iroba sobrevivió Hiroshima y no la helada Muardo la granada, entre los dientes revienta miles de semillas Paso a la sección animal Con un poema que se llama Palomo herido Sostengo entre mis manos como una ofrenda Un palomo herido Obstinadamente se picotea debajo de las alas Se arranca las plumas hasta hacer saltar la sangre Abandonó el alimento Resignó el agua como si negara el pulso del instinto Un palomo herido como una ofrenda Sostengo entre mis manos Este se llama Migración A las trece en punto cuando pasan los cormoranes Una bandada, después otra A las trece en punto No podría ser más claro El azul del cielo Las tardes de otoño No podrían recortarse mejor Las alas de cielo Los picos de otoño Las bandadas de tardes Conjunción inverosímil La de las trece en punto Precisa y caótica Como el orden de los cormoranes Alineada y desbandada Como la sucesión de los segundos Paso a la secuencia animal También con poemas También con poemas muy cortos Disculpen si alguna de ellas quiere susceptibilidades Dice La mariposa aprende a volar Imitando el aleteo de los párpados El picaflor Detiene su aleteo Sobre un dedal En el dedal Cabezas de alfiler Huevos rosados En la sombra Crecen Las manchas del tigre Hecho un ovillo De frío y soledad El perro negro No No es un perro Jurgando en la basura No Es un hombre En la basura Las patas peludas De una cucaracha Asomado a la ventana El perro Con su pija erecta Ya castrado El gato mira la crueldad del mundo A los ojos Chupa el hilo Y enhebra la aguja Piensa en camellos Quiero terminar con Un poema Podría verse como un cuento también Se llama El tercero es discordia El gato Deja de moverse Para desechar al pájaro El pájaro Deja de picotear Para escuchar al gato La atención se basa En la inmovilidad De ambos Abra un lapso de tiempo Que no puede ser medido No existe más que el gato Para el pájaro Tampoco existe más que el pájaro Para el gato Ni siquiera La larga sombra del perro Bueno Muchas gracias por escucharnos Seguimos Compartiendo este espacio Pensamos que no descanse más Graciela Y ella sigue algo Al mando de este barco Gracias 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 Muchísimas gracias